Jóvenes, muy buenas tardes, mi nombre es Palo David Estrada González, estoy ahorita apoyando a lo que es el sistema de ubicación y nivelación para poder trabajar el tema de nomenclatura química relacionado a lo que son las ciencias básicas para que puedan ustedes evaluarse. Cuando hablamos de nomenclatura química vamos a tener lo que es la nomenclatura química inorgánica y la nomenclatura química orgánica. En este caso la nomenclatura inorgánica vamos a tener todos los compuestos que están en la tabla periódica a excepción de lo que es el carbón. Cuando hablamos de nomenclatura química dice que es el conjunto de reglas que se utiliza para nombrar los compuestos químicos, las cuales son establecidas por la UPAC que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Dentro de los compuestos inorgánicos vamos a tener los compuestos binarios, los compuestos ternarios y los compuestos cuaternarios. Cuando hablamos de binarios vamos a estar hablando de dos elementos, prácticamente dentro de ellos es el tema que vamos a ver el día de hoy en lo que vamos a estar trabajando a todos los óxidos. Entonces aquí en los compuestos binarios vamos a tener los óxidos metálicos, los óxidos no metálicos y los peróxidos. Como podemos ver en este diagrama tenemos en los compuestos oxigenados a los óxidos, anídridos y peróxidos. Cuando hablamos de los óxidos va a ser un metal más el guión del oxígeno menos 2, eso lo podemos observar en la tabla periódica en el oxígeno, en el número atómico 8. Tenemos también a los anídridos y prácticamente los anídridos va a ser un no metal más el guión menos 2 o también metales polivalentes. Para formar anídridos cuando hablamos de no metal vamos a estar hablando de columna par, valencia par, o bien sea columna impar, valencia impar. De lo contrario no formaría un anídrido sino sería un óxido. Y por último vamos a estar viendo lo que son los peróxidos. En los peróxidos vamos a estar viendo los que están en la columna 1A, 2A, formándose con el oxígeno O2, pero aquí va a estar trabajando para diferenciarlo con O-1. En su momento se los voy a explicar. Visualizando acá también tenemos a los compuestos no metálicos, los compuestos entre metales y no metales, compuestos hidrogenados, compuestos metálicos. Veamos la definición de un óxido. Es el compuesto químico que surge de la combinación del guión del oxígeno O-2. Como se les estaba indicando este O-O, O-2 es de la tabla periódica en el número atómico 8 del oxígeno. Y un metal o un metaloide. Cuando hablamos de metal o metaloide, los metaloides serían el aluminio, germano, antimonio, polonio, efelio. El oxígeno utiliza la valencia menos 2 y el metal con valencia positiva. También son llamados óxidos básicos. Aquí podemos visualizar que tenemos la M representando al metal. La Y sería la valencia del metal con su respectivo O-2 del oxígeno. Catión lo vamos a conocer con el símbolo positivo y anión con el símbolo negativo. El nombre específico se van a presentar tres casos. Cuando el elemento tiene dos valencias, sería el primer caso. Si utiliza la valencia mayor, vamos a utilizar el sufijo I. Voy a tomar el ejemplo base del hierro. Si ustedes visualizan en su tabla periódica el hierro, tiene valencia 2 y valencia 3. Exactamente tiene dos valencias, entonces al utilizar la valencia mayor, en este caso que sería 3, le vamos a dar el sufijo I, o sea, sería óxido férrico. Y con la valencia menor, que en este caso el hierro, ya dijimos que tiene valencia 2 y 3, cuando utilice la 2 sería un óxido ferroso. Terminación oso para la menor, terminación I para la mayor. Tenemos el otro caso, cuando los elementos tienen una valencia. Simplemente vamos a escribir óxido y posteriormente el nombre del elemento. La IUPAC acá reconoce este caso y también el de la determinación I. Yo, por mi experiencia, prefiero que en este caso, cuando solamente tienen una valencia, se diga el nombre del metal. Si ustedes visualizan metales con una sola valencia, hay varios, pero si visualizamos, el de la plata solamente tiene una valencia, el del aluminio solamente tiene una valencia, el del zinc solamente tiene una valencia, o sea, que yo podría decir acá óxido de plata, óxido de zinc, óxido de aluminio. Esa sería la regla número 2. Y tenemos el caso 3, cuando el elemento tiene más de dos valencias, o sea, un metal polivalente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice acá, las dos menores forman óxidos, como el caso anterior, y como el resto forman anídridos. Entonces, lo que yo sugiero acá es de que se ordenen esos elementos de menor a mayor. Si visualizamos el cromo, es un metal polivalente. ¿Por qué? Porque tiene tres, más de dos valencias, tiene tres. Al ordenarlas, nos quedaría valencia 2, valencia 3 y valencia 6. Entonces, en el cromo, al utilizar la 2, sería óxido cromoso. Al utilizar la 3, óxido crómico. Y la número 6 sería para el caso de anídridos, que lo vamos a ver posteriormente. Tenemos el sistema de nomenclatura. Tenemos el sistema clásico. Dice que es el nombre del óxido usando la terminación oso, o bien siguiendo la regla. El sistema estequiométrico. Dice que es escribir el nombre del compuesto cínico u oso, acompañado de los prefijos numéricos correspondientes al subíndice mon, que se puede omitir. Mono va a ser igual a 1, que se puede omitir. Di igual a 2, o también puede ser bi. Yo prefiero siempre utilizar el di. Tri igual a 3, tetra igual a 4, penta igual a 5, hexa igual a 6, hepta igual a 7. Este sistema, pues, es el más fácil y práctico. ¿Por qué? Porque no necesito tener una tabla periódica para poderle dar su nombre. Se va a leer de atrás hacia adelante. Y ya saben de que teniendo subíndice serían mono, di, tri, tetra, penta, hexa, o bien sea, hepta. Tenemos también el sistema stop. Dice que el sistema stop se escribe óxido más el nombre del elemento. Y entre paréntesis se escribe la valencia del metal con números romanos. Cuando vamos a utilizar la valencia del metal, sí necesitamos utilizar la valencia original. ¿Por qué? Porque van a haber elementos que fueron simplificados. Entonces siempre es importante tener la tabla periódica a la mano para poder ver si fue simplificado. ¿Y cómo me doy cuenta que fue simplificado? Al regresar la valencia del oxígeno y la valencia del metal. Sabemos que el oxígeno tiene que regresar con menos 2. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos la columna del compuesto, la valencia que va a utilizar, el sistema clásico, el sistema estequiométrico y el sistema stop. El primero que tenemos dice compuesto HGO. Lo primero que tenemos que hacer es visualizar que efectivamente son dos elementos, un metal y el oxígeno. Al tener el metal y el oxígeno, automáticamente me doy cuenta que este es un óxido. Entonces, ¿qué es lo que hago? Regreso los índices. En este caso está regresando con 1 y con 1. Cuando me doy cuenta que tiene 1, fue simplificado. Entonces, visualizo que fue simplificado, lo multiplicó por 2. Al multiplicarlo por 2, me doy cuenta que ya el mercurio regresó con su valencia 2 y el oxígeno, efectivamente, con menos 2. Al buscarlo en la tabla periódica, me doy cuenta, efectivamente, que el mercurio tiene valencia 2 y valencia 1. Al trabajar con la valencia 2, trabajó con la mayor. Por lo tanto, al tener la mayor, tiene el prefijo, el sufijo ICO. Al tener el sufijo ICO, sería entonces un óxido mercúrico, en el sistema clásico. Ahora bien, en el sistema estequiométrico, de atrás hacia adelante, visualizamos que tenemos óxido de mercurio. Acá yo bien hubiera podido decir monóxido de monomercurio, pero la IUPAC reconoce lo que les decía, que podemos omitir, cuando es valencia 1, el mono. Así que quedó óxido de mercurio en el estequiométrico. Ahora bien, en el sistema esto, visualizamos de que cuando regresó, está regresando con valencia 2, el mercurio. Entonces, se estribe óxido de mercurio, y en número romano, estribo 2. Muy bien, pasamos al otro ejemplo. Por ejemplo, si nos damos cuenta, tengo CO2O. Cuando visualizo CO2O, está regresando con menos 2. Recuerden que es valor absoluto cuando va con 2. Menos 2 es el oxígeno, y el cobre está regresando con O. Al visualizarlo en la tabla periódica, el cobre está trabajando con la valencia menor. Al trabajar con la valencia menor, entonces sería terminación O, en este caso, sistema clásico, óxido UPROS. Sistema estequiométrico, de atrás hacia adelante, óxido de dicobre. ¿Por qué dicobre? Porque tengo 2, CO2O, óxido de dicobre, como lo podemos visualizar acá en la columna. Y en el stock, vamos a decir óxido de cobre, y en números romanos, la valencia original del cobre. En este caso, el cobre utilizó la valencia 1, por eso escribimos el número romano 1. Tenemos el siguiente caso, MN2O3. Al visualizarlo y buscar el elemento MN, es el del manganeso. Es un metal polivalente, o sea que con este metal, podemos utilizar y realizar óxidos y anidrios. Ya sabemos de que al ordenarlos de menor a mayor, las primeras dos van a formar óxidos, y las sobrantes anidrios. En este caso, cuando regresa, regresó como menos 2 el oxígeno, y con 3 el manganeso. Como lo podemos visualizar acá, entonces tenemos que el manganeso utilizó la valencia mayor, dentro de las dos, para formar óxidos. Entonces, al utilizar la valencia más 3, nos quedaría lo que sería óxido mangane. Al utilizarlo en el sistema estequiométrico, de atrás hacia adelante, y yo siempre he dicho que son más fáciles, porque no necesito de una tabla periódica, sería un trióxido de timanganeso. ¿Cómo lo podemos visualizar acá? Posiblemente tenemos el óxido de manganeso 3 en el sistema manganeso. Si visualizamos, ¿por qué tres números romanos? Porque tenemos que utilizar la valencia del manganeso. Tenemos el ejemplo número 4, donde tenemos PBO. Al visualizarlo, está regresando con menos 1 y con 1. Para formar óxido, sabemos que tiene que ser menos 2 el oxígeno. Entonces, al multiplicarlo por 2, yo ya obtengo que el plomo trabajó con 2, y ya el oxígeno regresó con menos 2. Al visualizar las valencias del plomo, tengo valencia 2 y valencia 4. Al ser la 2 la menor, va a tener la terminación os. Entonces, tengo acá en el sistema estequiométrico, óxido plomboso. En el sistema stop, óxido plomboso, perdón. Después, en el estequiométrico, sería un monóxido de monoplomo, o bien como aparece acá, óxido de plomo, porque se puede omitir. En el sistema stop, sería óxido de plomo, su valencia original. En este caso, sería 2. Pasamos al ejemplo 5, tenemos SN, O. Cuando regresa, está regresando con menos 1 y con 1. Al regresar con menos 1 y con 1, sé que tiene que estar el oxígeno con menos 2, lo multiplico por 2 y ya obtengo las valencias. El estaño está trabajando con más 2, el oxígeno con menos 2. Por lo tanto, al visualizar, está trabajando con la menor. Por lo tanto, en el sistema clásico, sería un óxido estañoso. Sistema estequiométrico, de atrás hacia adelante, sería un óxido de estaño. O bien, monóxido de mono estaño. Las dos son varias. Y en el sistema stop, sería un óxido de estaño 2. El ejemplo número 6, dice AL2O3. Cuando regresa, está regresando con menos 2 y el aluminio con 3, como lo podemos visualizar acá. Al vernos en la tabla periódica, nos damos cuenta que el aluminio solamente tiene una única valencia. Al tener una única valencia, entonces se dice óxido de aluminio. Posteriormente, en el estequiométrico, sería un trióxido de dialuminio. Y en el stock, sería un óxido de aluminio 3. Estos serían algunos ejemplos que ustedes pueden tomar como base. Yo les recomiendo que tomen su tabla periódica y puedan extraer uno o dos ejemplos de metales con una valencia. Uno o dos ejemplos con metales de dos valencias. Uno o dos elementos polivalentes. Ya saben que polivalentes serían elementos que tienen más de dos valencias. Y pueden formar el sistema clásico, estequiométrico y stock. Muy bien. Posteriormente a ello, tenemos a los anidrios. Así como tuvimos óxidos que se formaban con metales y O-2, ahora vamos a tener anidrios que serían los no metales, con O-2 y con metales polivalentes. Dice que los anidrios son el producto de la combinación del dium, oxígeno-2, oxígeno-2, con los no metales que se encuentran en grupo par y utilizan valencia par. Y los no metales que se encuentran en el grupo impar y utilizan valencia impar. De lo contrario, no forman óxidos. Entonces yo les recomiendo acá de que cuando tengan un no metal, visualicen que efectivamente si trabaja con valencia impar, tiene que estar en columna impar. O si trabaja con valencia par, con columna par. Además trabaja con metales polivalentes que tienen más de dos valencias. Y se trabaja con valencias mayores. También son llamados óxidos ácidos o no metálicos, los anidrios. Esta tabla es bien importante poderla memorizar para poder sacar lo que son los anidrios. Columna par, valencia par, columna impar, valencia impar. Si visualizamos, tenemos la valencia 1 y 2. Va a tener el prefijo hipo, terminación, oso. ¿Cómo vamos a diferenciar acá? Si tenemos por ejemplo el cloro. El cloro es un no metal y yo quiero fumar una anidria. El cloro tendría que utilizar columna impar porque está en columna impar, valencia impar. Visualizamos, tenemos cuando utiliza la 1, hipooso, podemos formar anidrido, hipocloroso. Cuando tenga la 3, anidrido, cloroso. Si nos damos cuenta, ya tiene diferencia cuando utiliza la 1 y cuando utiliza la 3. Cuando fue la 1 y cuando tiene la 3, solamente terminación, oso. Puedo formar también lo que es el cloro, anidrido, clórico. En este caso sería la valencia 5, tendría terminación hipo. Y cuando utilice la 7, anidrido, perclórico. Podemos tomar como ejemplo el azufre que está en columna par. El azufre podría tener la valencia 2, la valencia 4, la valencia 6. Por ejemplo, si utiliza la valencia 4, sería un anidrido cloroso. Y si utiliza la valencia 6, sería un anidrido clórico. Recordando siempre entonces de que es bien importante que ustedes puedan memorizar esta tabla siguiendo la regla. Columna par, valencia par. Columna impar, valencia impar. Veamos los siguientes ejemplos. En el primer ejemplo tenemos un compuesto I2 o 5. Lo primero que identificamos es que el I corresponde al yodo. Cuando está regresando el yodo, está regresando con la valencia 5 y el oxígeno con menos 2. Al utilizar la valencia 5 en la tabla, nos pudimos ver de que tiene la valencia 5. Entonces va a tener la terminación Ico. Al tener la terminación Ico, lo podemos visualizar acá. Sería un anidrido yódico. En el estequiométrico se lee de atrás y hacia adelante, pentáóxido de diodo. Como lo podemos observar acá. También tenemos en el sistema STOP, se lee óxido de yodo y en paréntesis con número romano, la valencia original del yodo. En este caso, óxido de yodo 5. Tenemos otro compuesto, TO2. Para visualizar estamos viendo de que están hablando del telurio. Identifico que el telurio está en columna par. O sea que el telurio tiene que utilizar valencia par. Cuando regresa, está regresando con menos 1 y con 2 el telurio. Recordando que el oxígeno tiene que regresar con menos 2, por lo tanto, que es simplificado. Al multiplicarlo, quedaría entonces que el telurio trabajó con valencia 4. Y al telurio con 4 y oxígeno con menos 2, tiene nombre el sistema clásico y sería un anidrido telurioso. En el sistema estequiométrico, de atrás hacia adelante, dióxido de telurio. Y en el STOP, óxido de telurio 4. Recordemos siempre de que utiliza la valencia original del metal, no la simplificada. En este caso, el telurio trabajó con la 4, por lo tanto, 4 va en número formal. Tenemos acá SO3. Estamos hablando del elemento selenio. Ubicamos que el selenio está en columna par. Al estar en columna par, tiene que ser valencia par. Cuando regresa, regresa con menos 1 el oxígeno y con 3 el selenio. Al regresar al oxígeno con menos 1, nos damos cuenta que fue simplificado, por lo tanto, se multiplica por 2. Y aquí ya obtenemos las valencias. El selenio trabajó con 6 y el oxígeno trabajó con menos 2. Al tenerlo, ya le damos el nombre y vemos que cuando utiliza la 6, tiene terminación I. Por lo tanto, sería un anídrido, selenio. En el sistema estequiométrico, lo leemos de atrás hacia adelante, sería un trióxido de selenio. Trióxido de selenio. Posteriormente, en el sistema STOP, lo nombramos como óxido de selenio y le agregamos la valencia original. No la simplificada, en este caso, es 6. Óxido de selenio, 6. Muy bien. Después de ello, tenemos a los que serían los peroxidos. En los peroxidos, vamos a estar trabajando con la columna 1A y 2A. Hay una característica que podemos utilizar, oxígeno menos 1. El oxígeno menos 1 lo vamos a usar para poderlo distinguir de los óxidos. Solo con la salvedad que los de la columna 1A se va a multiplicar por 2 y no simplificar los subíndices. Esa es la clave para poder utilizar peroxidos. Le damos la definición. Dice que los peroxidos son sustancias que se presentan un enlace oxígeno-oxígeno y contienen el oxígeno con valencia menos 1. Generalmente se comportan como sustancias oxidantes. Son producto de la combinación del oxígeno O-2, menos 1, con los elementos 1A y 2A. Aquí es donde yo les indico de que vamos a representarlo como O-1. Y cuando trabajen con la columna 1A, lo vamos a multiplicar por 2 y no simplifica. Veamos los siguientes ejemplos. Podemos visualizar el primer recompuesto H2O2. Podemos visualizar que al hablar de H2O2, se nos viene a la mente el nombre común que es el agua oxigenada. Pero veamos como se nombre. Al trabajar con H2O2, me doy cuenta de que no fue simplificado, es de la columna 1A y por lo tanto es un peroxido. Cuando vemos las valencias, está trabajando el hidrógeno con menos 1 y por ser diatómico los de la columna 1A, fue que se multiplicó por 2. Entonces al tener el O-1, lo nombramos como peroxido de hidrógeno. En el sistema estequiométrico, de atrás hacia adelante, sería un dihidróxido de hidrógeno. Y en el stop se lee como óxido de hidrógeno 1, recordando que la valencia original del hidrógeno es 1. Tenemos otro compuesto que es el cesio, CS2O2. Si nos damos cuenta, el compuesto no fue simplificado. Al no ser simplificado, automáticamente a la mente se me viene que es un peroxido. Cuando vemos el cesio, trabajó con valencia 1 y por lo tanto el peroxido con valencia 1, esto sería entonces peroxido de cesio. En el sistema estequiométrico, de atrás hacia adelante, sería un dióxido de disesio. Y en el stop, óxido de cesio 1, recordando que siempre se trabaja con la valencia original. Tenemos el siguiente compuesto que sería el barrio. Tenemos BAO2, nos damos cuenta de que el barrio está en la columna 2A. Para los de 2A, no se multiplica por 2, esa es la característica también que tiene. Entonces acá cuando regresa, regresó con 2 y el oxígeno con menos 1. Esto sería equivalente a un peroxido de barrio. El sistema estequiométrico, de atrás hacia adelante, dióxido de barrio, lo podemos visualizar. Y en el stop, óxido de barrio 2. Tenemos el siguiente compuesto que sería el rubidio. Nos damos cuenta, miren, el rubidio está en la columna 1A. Y al ser de la 1A, este está multiplicado por 2. Recordemos que todos los de la 1A se multiplican por 2 para los peroxidos. Rubidio trabajó con la valencia 1, el oxígeno menos 1. Por lo tanto, sería peroxido de rubidio. Si lo trabajamos de atrás hacia adelante para estequiométrico, sería un dióxido de dirubidio. Y en el stop, sería un óxido de rubidio 1. Tenemos el compuesto ahora CA o 2. Si podemos visualizar, CA corresponde al calcio. Está en la columna 2A. Cuando está en la 2A, no se multiplica por 2. Entonces, cuando regresa, regresa con 2. Y el oxígeno con menos 1. Por lo tanto, sería un peroxido de calcio. En el sistema estequiométrico, sería de atrás hacia adelante. Tenemos lo que sería dióxido de calcio. Y en el stop se lee como óxido de calcio 2. Aquí recomiendo que puedan ustedes trabajar todos los ejercicios de la columna 1A. Ya saben que todos los de la 1A les va a quedar con el subíndice 2 cualquier elemento de la 1A y o 2. ¿Por qué? Porque se multiplica por 2. Realicen esto como ejercicio. También hagan los peroxidos de la 2A. En la 2A saben de que no se multiplica por 2. Tal es el caso como el que hicimos del barrio y el del calcio. Bien jóvenes, esperamos de que haya sido de su agrado este pequeño tips para poder tener la nomenclatura de lo que son los óxidos. Estamos a las órdenes. Saludos cordiales. Te invito a que te suscribas al canal, active la campanita de notificaciones, le den me gusta al video y compartas esta información para poder llegar a muchas más personas. Y como punto final, te invito a que vayas a seguirme a mi cuenta oficial de Instagram. Puedes encontrarme como Oscar Tolico. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!